Comunidad Más Bono, hoy nos acompaña Cristina Lili del lanzamiento de Esmeraldas en el canal Caracol. Hola Cristina, ¿cómo estás? Yo muy bien, divinamente. ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien, contentos con todo tu talento acá. ¿Qué vas a hacer? En Esmeraldas, yo soy Esmeralda. La mujer que representa la bondad, el amor, los valores, defiende el bien, quiere hacer todo por la vía legal y es la fortaleza de su familia, defiende mucho a su familia. Bueno, es como el modelo de madre a seguir, hay muchas en Colombia como ella, ¿verdad? Pues yo creo que todas las mujeres en el fondo somos así, ¿no? Que defendemos nuestra familia, defendemos los valores, unas tienen que luchar solas, otras acompañadas, pero todas las mujeres que somos madres creo que tenemos eso, es reconocerlo, aceptarlo y disfrutarlo, ¿no? ¿Te inspiraste en alguien en especial? ¿En tu mamá o en una mujer muy bonita que conoces? ¿Tan bonita? Yo estoy representando un personaje que hicieron dos actrices antes que yo, Nicole y María, entonces seguí el lineamiento de ellas, ¿no? Entonces buscando la ternura, ellas son muy tiernas, son muy dulces y bueno, por ese lado fui. ¿Cuánto duraron tus grabaciones? Duré dos meses y medio grabando, fue maravilloso. ¿Qué tal la convivencia con la gente? ¿La gente estuviste en las minas? ¿Encontraste esmeraldas? Encontré muchos perros. Mi personaje fue poco a las minas, sí iba a la mina, pero no estuvo mucho en las minas. Y la verdad sí, encontré muchos perros y aprovecho para decirlo, muchos perros abandonados, que la gente se fue de vacaciones en diciembre y los lleva abandonados en los pueblos y dejan a todo el mundo a cargo de los animales que no son de ellos, entonces logramos rescatar animales, conseguirles hogar y empezar a pedir en Tensa que empezaran a hacer una campaña de esterilización de los perritos. ¿Cómo podemos apoyar? ¿Tienes alguna fundación? ¿Estás en conexión trabajando con alguien? Mandemos aquí la cuña de una, ¿nada? No, quiero aclarar, yo no tengo ninguna fundación, yo no apoyo a nadie en especial, yo lo único que hago es por redes sociales, apoyar todo lo que sea en contra del maltrato animal, todo lo que están haciendo ahora para pasar la ley en contra del maltrato animal, soy la que más tuitea, la que más pone en Facebook y la que más habla de eso, y creo que parte de mi misión es educar y lo hago de uno en uno, ¿no? Y cuando veo a las personas en la calle haciendo algo que no deben, pues les digo. Bueno, es una invitación al sentido común, ¿no? A la convivencia. Claro, es sentido común, es convivir, es viva como a usted le gustaría vivir y deje vivir como a usted le gustaría que lo dejaran vivir, ¿no? Respete a los demás, tolere las diferencias, sea feliz y siempre para adelante, y el pasado pasó hoy, el futuro vendrá, viva en el momento y viva bien. Bueno, todos los que defendemos los animales te vamos a seguir en redes sociales. ¿Cómo te encontramos ahí? Sí, mi Twitter es arroba Cristi, K-R-I-S-T-I, L-I-L-I-L-E-Y, el Instagram es Cristi Lili también, K-R-I-S-T-I-L-I-L-E-Y, mi Facebook es Cristina Lili con K, y aparezco hablándole al oído a un Golden y tengo una cachucha blanca. Bueno, como nos hablarás al oído, cada noche en la producción del canal Caracol, ¿por qué hay que ver Esmeraldas? Porque Esmeraldas es ficción, es magia, tiene pasión, tiene aventura, tiene amor, tiene paisajes divinos, tiene actores excelentes, porque Esmeraldas es Esmeraldas. Cristina, gracias, un saludo para la comunidad más bono, qué bonita. Un saludo muy especial para la comunidad más bono, más vida, más alegría, y sean muy felices. Chao.